Y una vez más, presentando al hermoso Pasoavito Ramírez y su arpa, en el distrito de Anta y provincia de Caruaz, Ancash, Lima y todos los países que nos están viendo, para ustedes con mucho cariño y con mucho amor, el Fuente Sío. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.